Hola, buenos días. Hoy te voy a mostrar cómo cambiar el fondo de pantalla en el Microsoft Super Pro 7 Plus. Lo primero que tenemos que hacer es abrir aplicación ajustes. Después de eso pulsar aquí en personalización, pulsamos a primer en fondo. Y aquí podemos personalizar nuestra, bueno, a nuestro fondo de pantalla. Por ejemplo, vamos a poner el color, podemos establecerlo, o podemos igualmente establecer una imagen. Por ejemplo, voy a establecer esta imagen. Y ya está, como dice, el fondo de pantalla haya sido cambiado. Y bueno, si os ha gustado el video, deja un me gusta o comentario. Hasta luego. ¡Gracias!